Oración a San Miguel Arcángel. Para alejar todo mal y traer prosperidad. Esta es una plegaria que trasciende el tiempo y el espacio, siendo una fuente de poder espiritual que ha transformado vidas. Aquellos que la han escuchado hasta el final, han sido testigos de grandes milagros y bendiciones en sus vidas. En este momento sagrado, los invito a permanecer hasta el final de la oración, ya que al hacerlo estarán conectados a una cadena de luz y protección divina. Aquellos que se retiren antes del final, romperán ese eslabón de protección, quedando vulnerables ante las adversidades. No olviden dar me gusta a este video como señal de compromiso y gratitud por la oportunidad de participar en esta oración y comentar el siguiente manifiesto a continuación. San Miguel, intercede por mí y mi familia ante Dios. También compartan esta oración con aquellos que aman, ya que el poder de la oración se multiplica cuando la compartimos con los demás. Al compartir, extendemos esta cadena de bendiciones a más corazones, creando una red de amor y protección divina. Ahora, oren conmigo. Oh, San Miguel Arcángel, poderoso defensor de los hijos de Dios, humildemente me acerco a ti en busca de liberación y ayuda. Reconozco tu grandiosa presencia y tu papel como guerrero celestial que lucha contra las fuerzas del mal. En este momento, pongo ante ti todas las ataduras y cadenas que me aprisionan, ya sea física, mental, espiritual o emocionalmente. Con confianza y fe, te pido, San Miguel, que uses tu espada divina para romper y despedazar cada cadena que me mantiene cautivo. Que tu luz divina ilumine los rincones más oscuros de mi vida, disipando toda la oscuridad que intenta instalarse. Fortaléceme, oh Arcángel, para que pueda resistir a las tentaciones y superar los desafíos que surgen en mi camino. San Miguel, te pido que expulses toda negatividad, todos los pensamientos perjudiciales y todas las influencias malignas que intentan alojarse en mi mente y corazón. Que tu presencia sea como un escudo protector, alejando todo mal y guiándome hacia la luz divina. Que tu poderosa intercesión me libre de cualquier lazo que me aleje del plan sagrado de Dios. Que pueda experimentar la verdadera libertad en Cristo, siendo renovado y restaurado por la gracia divina. Oh San Miguel, guardián celestial, envuélveme con tus alas protectoras y guíame lejos de peligros conocidos y desconocidos. Que tu fuerza sea mi fuerza y que tu valentía inspire mi propia jornada de fe. Te pido también, San Miguel, que estés a mi lado en los momentos de desafío y debilidad. Dame el coraje para enfrentar las adversidades con la confianza de que no estoy solo, pues cuento con tu ayuda y la protección divina. Que tu espada afilada corte todas las ataduras que me impiden seguir el camino de Dios. Que tu luz disipe todas las tinieblas y que tu presencia se sienta en cada aspecto de mi vida. Oh San Miguel Arcángel, me entrego completamente a tu intercesión, confiando en que, con tu ayuda, puedo superar todos los obstáculos que se presentan en mi jornada. Tú, que eres el comandante de los ejércitos celestiales, te pido que marches a mi lado, fortaleciéndome con tu valentía divina. Que tu presencia sea un escudo invencible contra las artimañas del maligno. Líbrame de todas las influencias que buscan apartarme del camino, de la rectitud y la verdad. Que tu luz disuelva las sombras que intentan oscurecer mi visión espiritual. San Miguel, guíame con tu sabiduría celestial para que tome decisiones alineadas con la voluntad divina. Que tu espada cortante de justicia destruya todas las cadenas que me impiden vivir plenamente la libertad que Dios desea para mí. Te pido, San Miguel, que protejas no sólo a mí, sino también a aquellos que amo. Extiende tus alas benevolentes sobre mi familia, amigos y todos los que están cerca de mí, para que podamos experimentar la paz y la armonía que provienen de la presencia divina. Que tu intercesión alcance no sólo mi liberación personal, sino también la liberación de todos aquellos que están sufriendo bajo el peso de opresiones y ataduras. Que tu poderosa ayuda se extienda a todos los necesitados, llevando sanación, esperanza y renovación. San Miguel Arcángel, confío en ti como mi protector celestial. Inspírame a vivir una vida de virtud, amor y servicio a los demás. Que tu presencia constante en mi vida sea una fuente de fuerza e inspiración, guiándome siempre más cerca de Dios. En este momento de oración fervorosa, abro mi corazón ante ti, buscando tu ayuda para romper las cadenas que aprisionan mi alma y me alejan de la plenitud de la vida en Dios. Con humildad, reconozco las debilidades y limitaciones que me afligen y pongo ante ti cada carga que llevo. Que tu espada, símbolo de justicia y poder divino, penetre en las áreas más profundas de mi ser, cortando todo mal que se haya infiltrado en mi vida. Te pido, San Miguel, que expulses toda negatividad, toda ansiedad y todo miedo que se hayan arraigado en mi mente y corazón. Que tu luz divina disuelva las sombras que oscurecen mi visión espiritual, permitiéndome ver la verdad y la belleza del plan de Dios para mi vida. Que tu protección se extienda no sólo a mí, sino también a mis seres queridos. Bendice a mi familia, amigos y a todos aquellos que están conectados a mí, alejando todo mal, enfermedad y aflicción. Que tu presencia sea un escudo invencible, guardándonos de todos los peligros físicos, espirituales y emocionales. San Miguel, guíame con tu sabiduría celestial para que tome decisiones alineadas con la voluntad divina. Que tu fuerza divina me fortalezca, capacitándome para superar las adversidades con coraje y determinación. Que en cada paso que dé, sientas mi confianza en tu intercesión y en la gracia divina. Que tu espada cortante de justicia rompa todas las ataduras que me impiden crecer espiritualmente. Líbrame de las cadenas del pasado, de las preocupaciones del presente y de los miedos del futuro. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu intervención poderosa, glorificando a Dios en todos los aspectos. San Miguel Arcángel, que tu protección alcance no solo a mí, sino a todos los hijos de Dios que están en necesidad. Que tu ayuda llegue a los corazones afligidos, llevando consuelo, curación y esperanza. Manifiesta el poder de tu intercesión en situaciones de sufrimiento y desespero, para que todos puedan experimentar la liberación que proviene del amor divino. Te agradezco, San Miguel, por escuchar esta oración sincera. Que tu presencia sea constante en mi vida, guiándome siempre más cerca de Dios. Que tu intercesión sea un faro de luz en medio de las tormentas de la vida, conduciéndome a la verdadera libertad que solo se encuentra en la unión con el Padre Celestial. Ante ti, coloco cada preocupación, cada angustia y cada peso que llevo en mi corazón. Que tu espada, afilada como una llama divina, corte todas las ataduras que me impiden experimentar la plenitud del amor y la gracia del Señor. San Miguel, valiente guerrero, te pido que estés a mi lado en todas las batallas espirituales que enfrento. Que tu presencia sea un escudo invulnerable, protegiéndome contra los ataques del maligno y de las fuerzas que buscan alejarme del camino de la rectitud. Que tu luz celestial disipe toda oscuridad a mi alrededor, revelando los caminos que Dios desea que siga. Inspírame, Arcángel, a vivir de acuerdo con los enseñamientos divinos, cultivando virtudes que reflejen la imagen de Dios en mi vida. San Miguel, te suplico que liberes no solo a mí, sino a todos aquellos que buscan ayuda y liberación. Que tu poderosa ayuda llegue a los corazones afligidos, llevando consuelo, curación y la promesa de la liberación divina. Con humildad, acepto tu orientación, oh San Miguel, confiando en que, con tu ayuda, puedo superar las adversidades y vencer los desafíos que se presentan en mi camino. Que tu fuerza divina sea mi fuerza y que tu valentía inspire mi propia jornada de fe. Que tu espada de justicia, guiada por la luz de la verdad, disuelva toda falsedad, engaño e ilusión que intenten instalarse en mi vida. Que tu intervención divina renueve mi mente, purificándome de pensamientos negativos y conduciéndome a la paz interior. Oh San Miguel, que tu protección alcance no solo el momento presente, sino también el futuro que Dios tiene preparado para mí. Que, en cada paso que dé, tu orientación sea evidente y que tu presencia me conduzca a la realización del propósito divino en mi vida. Que mi fe sea fortalecida por la certeza de tu intercesión, San Miguel Arcángel. Te agradezco por ser el defensor incansable de los hijos de Dios y por estar siempre listo para extender tu mano poderosa en nuestro auxilio. Que la luz de San Miguel Arcángel nos guíe y proteja. Oh San Miguel Arcángel, poderoso defensor de los hijos de Dios, humildemente me acerco a ti en busca de liberación y ayuda. Reconozco tu grandiosa presencia y tu papel como guerrero celestial que lucha contra las fuerzas del mal. En este momento, pongo ante ti todas las ataduras y cadenas que me aprisionan, ya sea física, mental, espiritual o emocionalmente. Con confianza y fe, te pido, San Miguel, que uses tu espada divina para romper y despedazar cada cadena que me mantiene cautivo. Que tu luz divina ilumine los rincones más oscuros de mi vida, disipando toda la oscuridad que intenta instalarse. Fortaléceme, oh Arcángel, para que pueda resistir a las tentaciones y superar los desafíos que surgen en mi camino. San Miguel, te pido que expulses toda negatividad, todos los pensamientos perjudiciales y todas las influencias malignas que intentan alojarse en mi mente y corazón. Que tu presencia sea como un escudo protector, alejando todo mal y guiándome hacia la luz divina. Que tu poderosa intercesión me libre de cualquier lazo que me aleje del plan sagrado de Dios. Que pueda experimentar la verdadera libertad en Cristo, siendo renovado y restaurado por la gracia divina. Oh San Miguel, guardián celestial, envuélveme con tus alas protectoras y guíame lejos de peligros conocidos y desconocidos. Que tu fuerza sea mi fuerza y que tu valentía inspire mi propia jornada de fe. Te pido también, San Miguel, que estés a mi lado en los momentos de desafío y debilidad. Dame el coraje para enfrentar las adversidades con la confianza de que no estoy solo, pues cuento con tu ayuda y la protección divina. Que tu espada afilada corte todas las ataduras que me impiden seguir el camino de Dios. Que tu luz disipe todas las tinieblas y que tu presencia se sienta en cada aspecto de mi vida. Oh San Miguel Arcángel, me entrego completamente a tu intercesión, confiando en que, con tu ayuda, puedo superar todos los obstáculos que se presentan en mi jornada. Tú, que eres el comandante de los ejércitos celestiales, te pido que marches a mi lado, fortaleciéndome con tu valentía divina. Que tu presencia sea un escudo invencible contra las artimañas del maligno. Líbrame de todas las influencias que buscan apartarme del camino de la rectitud y la verdad. Que tu luz disuelva las sombras que intentan oscurecer mi visión espiritual. San Miguel, guíame con tu sabiduría celestial, para que tome decisiones alineadas con la voluntad divina. Que tu espada cortante de justicia, destruya todas las cadenas que me impiden vivir plenamente la libertad que Dios desea para mí. Te pido, San Miguel, que protejas no solo a mí, sino también a aquellos que amo. Extiende tus alas benevolentes sobre mi familia, amigos y todos los que están cerca de mí, para que podamos experimentar la paz y la armonía que provienen de la presencia divina. Que tu intercesión alcance no solo mi liberación personal, sino también la liberación de todos aquellos que están sufriendo bajo el peso de opresiones y ataduras. Que tu poderosa ayuda se extienda a todos los necesitados, llevando sanación, esperanza y renovación. San Miguel Arcángel, confío en ti como mi protector celestial. Inspírame a vivir una vida de virtud, amor y servicio a los demás. Que tu presencia constante en mi vida sea una fuente de fuerza e inspiración, guiándome siempre más cerca de Dios. En este momento de oración fervorosa, abro mi corazón ante ti, buscando tu ayuda para romper las cadenas que aprisionan mi alma y me alejan de la plenitud de la vida en Dios. Con humildad, reconozco las debilidades y limitaciones que me afligen y pongo ante ti cada carga que llevo. Que tu espada, símbolo de justicia y poder divino, penetre en las áreas más profundas de mi ser, cortando todo mal que se haya infiltrado en mi vida. Te pido, San Miguel, que expulses toda negatividad, toda ansiedad y todo miedo que se hayan arraigado en mi mente y corazón. Que tu luz divina disuelva las sombras que oscurecen mi visión espiritual, permitiéndome ver la verdad y la belleza del plan de Dios para mi vida. Que tu protección se extienda no sólo a mí, sino también a mis seres queridos. Bendice a mi familia, amigos y a todos aquellos que están conectados a mí, alejando todo mal, enfermedad y aflicción. Que tu presencia sea un escudo invencible, guardándonos de todos los peligros físicos, espirituales y emocionales. San Miguel, guíame con tu sabiduría celestial para que tome decisiones alineadas con la voluntad divina. Que tu fuerza divina me fortalezca, capacitándome para superar las adversidades con coraje y determinación. Que en cada paso que dé, sientas mi confianza en tu intercesión y en la gracia divina. Que tu espada cortante de justicia rompa todas las ataduras que me impiden crecer espiritualmente. Líbrame de las cadenas del pasado, de las preocupaciones del presente y de los miedos del futuro. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu intervención poderosa, glorificando a Dios en todos los aspectos. San Miguel Arcángel, que tu protección alcance no sólo a mí, sino a todos los hijos de Dios que están en necesidad. Que tu ayuda llegue a los corazones afligidos, llevando consuelo, curación y esperanza. Manifiesta el poder de tu intercesión en situaciones de sufrimiento y desespero, para que todos puedan experimentar la liberación que proviene del amor divino. Te agradezco San Miguel, por escuchar esta oración sincera. Que tu presencia sea constante en mi vida, guiándome siempre más cerca de Dios. Que tu intercesión sea un faro de luz en medio de las tormentas de la vida, conduciéndome a la verdadera libertad que sólo se encuentra en la unión con el Padre Celestial. Ante ti, coloco cada preocupación, cada angustia y cada peso que llevo en mi corazón. Que tu espada, afilada como una llama divina, corte todas las ataduras que me impiden experimentar la plenitud del amor y la gracia del Señor. San Miguel, valiente guerrero, te pido que estés a mi lado en todas las batallas espirituales que enfrento. Que tu presencia sea un escudo invulnerable, protegiéndome contra los ataques del maligno y de las fuerzas que buscan alejarme del camino de la rectitud. Que tu luz celestial disipe toda oscuridad a mi alrededor, revelando los caminos que Dios desea que siga. Inspírame, Arcángel, a vivir de acuerdo con los enseñamientos divinos, cultivando virtudes que reflejen la imagen de Dios en mi vida. San Miguel, te suplico que liberes no sólo a mí, sino a todos aquellos que buscan ayuda y liberación. Que tu poderosa ayuda llegue a los corazones afligidos, llevando consuelo, curación y la promesa de la liberación divina. Con humildad, acepto tu orientación, oh San Miguel, confiando en que, con tu ayuda, puedo superar las adversidades y vencer los desafíos que se presentan en mi camino. Que tu fuerza divina sea mi fuerza, y que tu valentía inspire mi propia jornada de fe. Que tu espada de justicia, guiada por la luz de la verdad, disuelva toda falsedad, engaño e ilusión que intenten instalarse en mi vida. Que tu intervención divina renueve mi mente, purificándome de pensamientos negativos y conduciéndome a la paz interior. Oh San Miguel, que tu protección alcance no sólo el momento presente, sino también el futuro que Dios tiene preparado para mí. Que, en cada paso que dé, tu orientación sea evidente, y que tu presencia me conduzca a la realización del propósito divino en mi vida. Que mi fe sea fortalecida por la certeza de tu intercesión, San Miguel Arcángel. Te agradezco por ser el defensor incansable de los hijos de Dios, y por estar siempre listo para extender tu mano poderosa en nuestro auxilio. Que mi fe sea fortalecida por la certeza de tu intercesión, San Miguel Arcángel. Te agradezco por ser el defensor incansable de los hijos de Dios, y por estar siempre listo para extender tu mano poderosa en nuestro auxilio. Que la luz de San Miguel Arcángel nos guíe y proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.